No te has dado cuenta lo que a mi me esta pasando Que me estoy enamorando Cada vez que veo tu figura caminando Me vas conquistando Quiero que tu sepas que tu a mi me gustas tanto y tanto Que por te estoy esperando Quiero que tu sepas que tu a mi me gustas tanto y tanto Llego el día de confesarlo Me gustas tu, esa cara bonita, toda una señorita Quiero estar con usted Solo tu, que linda tu boquita Mueve tu cinturita y acercate Estoy aquí para cuidarte, para abrazarte, para besarte Pídeme todo lo que tu quieras ma' Y de seguro te lo voy a dar Yo vine aquí para estar contigo Tomar un vino, bailar conmigo Yo desde hace tiempo te quiero tocar Quiero que me des una oportunidad Quiero que tu sepas que tu a mi me gustas tanto y tanto Que por te estoy esperando Quiero que tu sepas que tu a mi me gustas tanto y tanto Y llego el día de confesarlo Me gustas tu, esa cara bonita, toda una señorita Quiero estar con usted Solo tu, que linda tu boquita Mueve tu cinturita y acercate Y que tu me vuelves loco, loco Cuando te sacas poco a poco exploto El movimiento en tu cintura Que me hace perder la cordura Esta noche es de los dos, bailando reggaetón Me enciende ver tu cuerpo envuelto en calor Me gustas demasiado y no soy exagerado Me gustas tu, esa cara bonita, toda una señorita Quiero estar con usted Solo tu, que linda tu boquita Mueve tu cinturita y acercate Jordi Rivera Jordi Music Consensitive Music